Música Pronóstico del tiempo para Asunción, para hoy se espera un día caluroso con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, máxima prevista 39 grados. El pronóstico anticipa un lunes caluroso con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte y chaparrones. Mínima prevista 26, máxima 38 grados. Música Música